Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karol Distortion, bienvenidos a un nuevo video a este canal en donde solo hablamos de buena música. Y si a ti te gusta la buena música, suscríbete ahora mismo y pícale en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Y sígueme en las redes sociales para que te enteres de las noticias del mundo de la música. Y también por ahí, una que otra foto hecha en miedo. Este 2020 está terminando dejándonos un buen de incertidumbres acerca de lo que va a pasar con el mundo de la música. He recibido muchos mensajes en redes sociales de qué va a pasar con los conciertos si seguirán los streamings y regresarán tal banda. Y es que claro, todo está cambiando, pero esto no es algo nuevo. La industria de la música ha cambiado constantemente desde la era de su creación. El día de hoy les voy a explicar cómo la industria musical evolucionará al modo virtual a partir del 2021 y para siempre. Claro que regresarán los conciertos en vivo, pero sin duda el stream llegó para quedarse. Y nosotros como fans tenemos que entenderlo para quererlo. Y ustedes como músicos, productores, managers, bookings, también tienen que entenderlo para de ahí formar un modelo de negocio. O sea, actualizarse a la nueva normalidad, no quedarse atrás. Así que por eso el día de hoy les voy a hablar de Eva Music Market, el encuentro virtual de vinculación artística. En medio del 2020 existen algunas disqueras que juran que son dueñas de la industria musical. Cuando tiene años que no saben en dónde meter su cabeza después de la llegada de las plataformas de streaming. Y es que la industria comenzó así. Primero con la imprenta de partitura, en donde tú comprabas estas partituras y las llevabas a tu casa para tocarlas en tu guitarra o tu piano. Pero esto no siguió mucho porque pues bueno, era muy poca la gente que las entendía o que las podía tocar bien. Luego en el siglo XX llega la radio, el tocadiscos, las grabadoras de cuatro pistas. En donde los músicos ya podían vender su música grabada y es ahí en donde entran las disqueras. Estos empresarios que manejaron y controlaron la forma de vender la música por año. Luego llegó la era del internet en los noventas, en donde gracias a Ares, Napster, LimeWire, logramos descargar música de todo tipo. Que ni siquiera los mismos músicos habían subido y gracias a esto se hicieron famosos. Con todo y que los títulos venían mal o se descargaban cosas raras, durante los noventas ese fue la real industria musical. Por eso las disqueras al ver que esto era lo que realmente la gente estaba escuchando, decidieron demandar a estas compañías y hasta los mismos usuarios. Pero el internet es lo que mueve el mundo. La TV se está quedando afuera y por supuesto la venta de discos es casi nula, después de la bancarrota de Tower Records en México y otros países. Y que Mix Up vende más juguetes y electrónicos que discos. Por supuesto que la industria musical ya no es lo que era antes y la forma de venderla y trabajarla tampoco no es lo mismo que antes. Así que si alguien te viene diciendo que te va a hacer famoso usando los métodos antiguos, no creo que te llegue la fama mundial pronto. Entonces, ¿cuál es la nueva forma de vender el arte musical? Porque vamos, si haces música o te dedicas a la música, no creo que no quieras profesionalizarla y venderla. Porque al final estamos hablando de un modelo de negocio. Todos sabemos que ahora para que tu música sea reconocida, por lo menos tienes que hacer campañas digitales, shootings, contenido en tus redes sociales. Además de la música tienes que crear videos, reels de tus videos, presentaciones, press kits. Crear una relación entre otros músicos, otros colegas, medios, gente de la misma escena, entre muchísimas otras cosas. Y eso es tan solo un poquito para poder sobresalir en esta nueva industria musical llena de muchísimos artistas y cada vez salen más y más y más. Y yo sé que esto suena demasiado complicado y demasiado trabajo, pero para hacer esto mucho más sencillo llegan los mercados musicales. En 1994 se crea Womix, el primer mercado musical en Alemania, en donde por fin podías ver el verdadero mundo de la industria musical detrás de todo lo que nadie te dice que existe. Y se genera una gran puerta abierta a la posibilidad de hacer música independiente, para que tú mismo sepas cómo trabajarla. Poco a poco estos mercados fueron creciendo en todo el mundo. Hay países que tienen 4 o 5 al año. Y hay países como México, Colombia, Chile, que si acaso tenemos uno y una vez al año. Y es por eso que no nos llega tanta información chida a todos. Pero ahora tenemos la oportunidad de estar en un nuevo mercado musical, no nada más para México, sino para toda habla hispana. A ver Carol, ¿pero qué es un mercado musical? Pues el mismo nombre lo dice, pero se los voy a decir más pronto. Un mercado musical es un encuentro de muchísimas actividades, como si fuera un festival, porque hay conferencias, seminarios y encuentros de negocios. A estos mercados asisten músicos, managers, productores, distribuidores, medios especializados y otros personajes dedicados a trabajar por la música en el backstage. Desde la parte de organización y promoción para la música. Es un espacio que permite que diferentes proyectos musicales y proyectos vinculados a la música se encuentren en busca de generar lazos y oportunidades a corto, mediano y largo plazo. El objetivo de los mercados musicales es incentivar las actividades económicas y fomentar redes de trabajo entre quienes participan del mismo. Suelen contar con artistas en vivo con gran potencial de crecimiento y exposición, tienen conversaciones y conferencias a cargo de destacados agentes de la industria, establecen espacios de encuentro entre participantes para que se conozcan, compartan experiencias y puedan agendar reuniones más extensas en el futuro. Y es que hacer música no solo se trata de hacer música, sino profesionalizarla también. Y para esto llega a nuestras vidas Eva Music Market. Carol, ¿qué rayos es Eva Music Market? Es un encuentro virtual de vinculación artística nacida desde el entorno digital para el entorno digital, que encaja perfecto ahora que estamos enterrados en casa. Carol, ¿y qué habrá? En el Eva Music Market participarán destacados artistas hispanoamericanos, exponentes relevantes de la industria musical y emprendedores de innovación y tecnología al servicio de la música. Se llevarán a cabo networking, ruedas de negocio con agentes internacionales, podrán tener reuniones y encuentros con programadores, managers profesionales de diversos ámbitos provenientes de muchas partes del mundo. Todo esto durante 72 horas, que es lo que dura el evento. ¿Y cuándo será esto? El Eva Music Market se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo del 2021, todo dentro de su portal www.evamusicmarket.com. Así que es momento de visitar todas sus redes sociales y su página de internet para que te vayas registrando y te vayas enterando de todo lo que estará pasando. Quienes serán los ponentes, los artistas invitados, todo. Y es que si quieres o te dedicas a la industria de la música, esta es una perfecta oportunidad de inversión. Sé que te estarás ahorrando muchísimo tiempo y dinero. Y lo mejor de todo es que harás palancas, que también de esto se trata, ¿no? Y estoy muy contenta porque yo seré parte de esto, ya que mis amigos de Eva Music Market me hicieron el honor de invitarme a ser hostess de este gran evento. Por eso insisto que vayas visitando tu página de internet y te registres para que seas parte de este gran mercado musical. Así que ya saben, amigos, esta es la nueva era de la industria musical y yo soy fan de aprender cómo va a funcionar todo. Vamos a despedir este 2020 con una nueva visión para profesionalizarnos y recibir el 2021 con la mejor actitud para ser los mejores en todo lo que hagamos. Ponlo en los comentarios si ya conocías este tipo de mercados, si te dedicas a la industria musical y si te interesa todo esto. Les deseo un año nuevo increíblemente hermoso y perfecto para todos. Yo soy Karol Distortion y esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo año. Bye.